Tiene un brazo en la espalda, yo diría que no han agarrado estos dos luchadores. Tiene un brazo en la espalda, pero luego tiene un luchador delante, ágil. ¡Uah! Tremendo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Va, va, va! ¡Con qué facilidad! ¡Madre mía! ¡Qué fácil lo hace Christian Morales, amigo! ¡Madre mía! ¡Cómo está este hombre! ¡Qué confianza!